Hoy tenemos el especial Creadores. Vamos a verlo. Pues como todos sabéis ya al final de cada vídeo que comparto con vosotros, dejo un enlace al correo electrónico del canal para que me enviéis trabajitos. Y bueno, como ya tengo bastantes, he preferido hacer este vídeo especial donde compartir con todo el mundo los trabajitos que me enviáis ya que tienen bastante calidad y merece la pena ser compartido con todos y que todo el mundo lo vea. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Bien, vamos a empezar y primero vamos a ver algunos canales de Instagram y así también hacemos que estos canales crezcan un poco y ver los trabajitos que habéis compartido en ellos. Bueno, pues uno de los canales que tenemos, este de JMG, creo que se pronuncia así, perdonadme si lo estoy diciendo mal. Esta compañera tiene bastantes trabajitos y sobre todo una firma muy interesante a la hora de hacerlo, un estilo muy personal que a mí me ha gustado bastante. Ha hecho, por ejemplo, del canal este de las Pokeballs, que también le ha dado su toque y como siempre esta iluminación que suele tener ella. También este otro que también hicimos sobre el estilo de Pixar y también este que a mí me encantó, es el Meltan, que lo tenemos también en el canal, como lo hicimos, y ella le ha dado, por supuesto, su toque. Enhorabuena, como siempre, ya le digo que me gusta mucho este estilo que tiene. Y ya sabéis, si queréis seguirla, pues aquí tenéis su Instagram, que ya os digo que está bastante bien. Otro canal de Instagram que tenemos por aquí es el de Jokaseki, donde también está haciendo trabajitos en 3D y, por ejemplo, del canal hizo este, que es el tutorial del Low Polly, donde también le ha dado su toque y a mí me encanta, la verdad. Enhorabuena cómo te ha quedado porque está estupendo. Y por otro lado también este otro, donde hicimos este árbol con ese toque. Lo mismo, está estupendo, así que enhorabuena y os animo también a que sigáis el canal de esta creadora, que está estupendo. It's Jackie MZ, no sé si se pronuncia así también, porque la verdad es que no tengo ni idea. Es este otro Instagram de esta compañera, donde ha hecho también algunos de los trabajitos que hemos realizado en el canal. Tenemos aquí también de nuevo este, que también le ha dado su toque y está de maravilla. Aquí le ha dado un toque aún más personal y ha convertido, ha transformado a este personaje, que podemos llamarlo un cactus o yo que sé lo que hicimos, donde le ha dado un toque aún más femenino y, bueno, yo lo veo estupendo. Aquí tenemos también algunos de los modelos que hizo y, bueno, tiene bastante contenido gráfico importante y de muy buena calidad. Os animo a que lo sigáis aquí en Instagram y enhorabuena a este trabajo tan creativo. Por aquí una vieja conocida que ya ha salido otras veces aquí en el canal, Stephanie Managú, donde, bueno, hace bastantes cositas del canal y yo que estoy muy orgulloso de ello, sobre todo de su trabajo compartiéndolo con chavales pequeños, que ahora lo vamos a ver, que es una maravilla. Primero hizo este uno de los últimos trabajos que hicimos en el canal, donde se ve este océano. Según te he entendido, tenía un ordenador un poquito cortito y ahora tiene uno nuevo y ya puede hacer estas cositas en Blender 2.8 y con el motor EV. Te quedó estupendo, amiga. Una maravilla. Luego esto por aquí, que me encanta. Aquí lo podemos ver. Lo hizo un chico de 9 años y siguiendo el canal, por supuesto, y sobre todo, claro, los consejos de ella, de Stephanie, donde vemos esta animación que, bueno, que yo la verdad es que estoy súper orgulloso de poder hacer estos vídeos y luego ver que chicos tan jóvenes pueden hacer estas cosas. Estoy súper orgulloso. Otro trabajito de la compañera, donde vemos este que, bueno, que creo que ha triunfado bastante este tutorial. Ha gustado muchísimo la idea y vamos a ver diferentes versiones de este mismo en el canal y en este mismo vídeo. Estupendo está este vídeo. Si te tengo que criticar algo, compañera, es que la idea del vídeo era que hiciéramos el... a ver si me explico. Que se creara un bucle. No sé si ha sido un error a la hora de pasarlo a Instagram o a lo mejor un fallito a la hora de la composición en Blender. Aún así está estupendo. Pero es la única pega que le puedo meter al vídeo. Por lo demás, estupendo, como siempre. Y, bueno, por decir, aquí tenemos en este canal muchísimas cosas, sobre todo mucho Low Poly, que a la compañera le gusta mucho. Y es una creadora fantástica donde, bueno, ya veis que tiene una gran cantidad de trabajos en 3D. Os animo a seguirla. Por otro lado, Tonacho Fonti, un nuevo creador de este mundillo del 3D, donde, bueno, es un grandísimo viejo conocido en YouTube y en Twitter, con cientos de miles de seguidores. Hizo este trabajito en 3D sobre Goku. Y, bueno, le quedó fantástico. Está estupendo, sobre todo, según tengo entendido y como comenta él, es su primera animación con Blender. Así que, mi enhorabuena, Tonacho. Un poquito de menos de Minecraft de vez en cuando y un poquito de más de 3D, que te lo va a agradecer el cuerpo. Estupendo, compañero. Por otro lado, tenemos este trabajo de Sergio Maya, donde tenemos esta escena espacial, donde aparece así el sol. Lo hicimos en Eevee. Quedó estupendo. A mí me encantó hacer este trabajo y compartirlo con vosotros. Para mí, uno de mis favoritos. Y, sobre todo, el vídeo que hice de esta escena en 3D, que a mí me pareció una maravilla. No porque lo hubiera hecho yo, sino que estuve muy contento del acabado. Aquí el compañero hizo esto. Lo mismo, por poner una peguita, compañero, que no te moleste. Aquí vemos el destello que aparece antes de que aparezca el sol. Como bien saben los que hicimos en el tutorial, yo no expliqué cómo hacer el destello. Lo hice desde fuera. O no, no recuerdo si lo expliqué. Yo creo que no. Lo hice desde fuera, no desde Blender. Y, bueno, decir que por poner una pega, el destello aparece antes de que aparezca el sol. Y el punto concreto debería ser, quizás, a ver, un poquito más adelante, aquí. Debería aparecer por aquí. Y, ya os digo, justo en este momento, un poquito antes, 2-3 frames antes, sería el momento idóneo. Y, de igual manera, bueno, estamos aprendiendo. Esto ha quedado estupendo. Y yo lo veo un trabajo muy bueno. Nelson Torres nos comparte una captura del vídeo también del globo, donde vemos aquí también su pequeño estilo que le ha dado también, tanto al fondo como a los colores. Y, de igual forma, un trabajo estupendo, compañero, a seguir trabajando para seguir aprendiendo de este maravilloso software. Francisco José Cabrero nos envía este vídeo, también del vídeo que hablamos anterior, de la escena esta del espacio. Él le ha dado un toque también muy especial, que no estaba en el canal. Fijaos las nubes del planeta, cómo se va moviendo y tal. Está, vamos, está increíble, compañero. Enhorabuena por este acabado. Y le hizo también una nave espacial. Y, bueno, yo creo que, más que nada, seguir el tutorial. Bueno, lo inspiramos y él lo llevó a un punto más alto de todo. Bueno, por poner de nuevo una pega, compañero. Yo os digo que esto lo hago para que aprendamos juntos. No quiero que nadie se moleste. No sé por qué los frames van tan a salto. No sé si es que bajaste los frames al trabajo. No he podido examinarlo bien. Pero, bueno, la próxima vez, pues, 24 frames por segundo. O de ahí para el norte, de ahí para arriba, como se dice por aquí. A 30 frames, o si puedes ya llegar a 60, pues una maravilla. Aún así, el trabajo excelente, compañero. Ya os digo, me gusta mucho cómo ha quedado el efecto de las nubes en el planeta. Alejandro Espinosa nos envía esta maravilla del tutorial de hacer un baño. Yo no sé hasta qué punto siguió el tutorial o él cogió y sacó todo su fuerza interior y hizo esta maravilla. Ya que, bueno, yo creo que está esto estupendo, este acabado del baño. Vemos los reflejos del espejo, tanto como de los cristales, así como las texturas de madera y la textura de la pared. Cosa que aprendimos allí en el canal. O también el acabado este de cerámica, que también lo vimos en el vídeo. Y, bueno, si queréis aprender a hacer estas cositas, tenéis el vídeo del baño. En dos partes, ya que es bastante largo, porque son muchas cositas las que hay que explicar. Y, nada, Alejandro, estupendo, una maravilla. No tengo nada que objetar este trabajo. Segui Porras nos envía este trabajo del cojín. También lo vimos en el canal. Un trabajito que, bueno, está bastante bien. A mí me gustó mucho también hacer este tutorial, porque llevaba un tiempo pensando en cómo hacer un cojín. Y, bueno, pensaba muchas formas, como hacerlo esculpido y tal. Pero, bueno, vi por ahí en un tutorial hace tiempo esa manera. Y, bueno, decidí compartirla con vosotros en el canal para que creo que era la mejor. Y aquí vemos el acabado, que es estupendo. Por otro lado, de nuevo, el vídeo también del compañero, del globo aerostático, donde, bueno, también le ha dado sus colores y un poco su toque. Aquí vemos cómo se hace el efecto de bucle, que se repite, que era una de las ideas que quería en el vídeo. Y, nada, compañero, muy bien, muy buen trabajo. No tengo nada que criticar aquí, ni mucho menos ni que objetar. Yo os digo que no quiero que nadie se moleste de las críticas. Simplemente lo hago para que aprendamos aquí juntos. Por supuesto, mis trabajos son los primeros que se pueden criticar, porque tienen muchísimos fallos todos. Y, bueno, no quiero que nadie se moleste sobre esto. Yo lo digo a modo de que aprendamos juntos. Y, bueno, por intentar mejorar, a lo mejor, un punto en concreto. También os envía este trabajo que también vimos en el canal, con esta calidad tan estupenda. Bueno, aquí hay poco que cojetar porque ya os digo que lo primero que dije en este vídeo es que cada uno le diera su rollo, como quiera hacerlo, los colores y tal. Es de un tutorial de Ducky 3D. La idea original no es mía. Yo simplemente lo adapté al español para que aprendiésemos juntos esta idea tan estupenda. Enhorabuena, compañero, ya que te ha quedado estupendo. Miguel Durán nos envió estos trabajitos de interiores que, bueno, ya cuando vio el tutorial del baño, pues le entró ganas de compartirlos para que los creadores vieran cositas que se podían hacer. Y estos son sus trabajos, que, bueno, que son una maravilla. Fijaos este que está estupendo, todo el ambiente que ha conseguido. Y, bueno, compañero, es una maravilla. Aceptaré más trabajos que tengas por ahí para compartirlo con los compañeros. Si haces alguno del canal, no dudes en enviármelo para que todo el mundo vea las cositas que podemos llegar a hacer juntos. Ania, otra vieja compañera conocida del canal, creo que también tiene un... Bueno, creo no, estoy convencido que tiene un Instagram. No sé si lo tengo por ahí. Yo creo que sí, pero no lo he podido compartir. Por tiempo a la hora de buscarlo voy a hacer este vídeo. Pero, bueno, esta compañera me ha enviado un par de trabajitos. Este es uno de ellos, donde le ha dado su toque. Yo creo que está muy guay la idea de invertir las nubes y abajo ponerle un toque verde. Y, bueno, está estupendo, compañera. Sobre todo también haber metido a Kirby, que creo que debe ser uno de tus personajes favoritos porque lo vamos a ver otra vez en uno de tus trabajos. Y, bueno, para que veáis que no miento, aquí tenemos otro trabajito también de Ania donde ha hecho a Kirby volando sobre una estrella y le ha dado su toque. Ya os digo, me encanta cuando le dais vuestro toque a los trabajitos del canal y le dais ese giro. Y, bueno, pues ahí lo veis. Ahora, en vez de tener el sol, tenemos a la luna y las estrellas, un paisaje nocturno. Y en vez de tener a Goku volando en la nube, pues tenemos a Kirby volando en una estrella. Bueno, compañera, es un trabajo estupendo y quiero seguir viendo trabajos tuyos por aquí. Así que, como siempre, te animo a que me los sigas enviando. Y a los demás, por supuesto, que este vídeo sirva para animaros a que me sigáis enviando trabajitos para que lo pueda compartir en el canal y que todo el mundo vea la calidad que tenéis. Vamos con dos hermanos compañeros aquí del canal, Juana y Darío. Vamos a ver primero los trabajos de Juana, donde hizo también el globo. Ahora vamos a ir a ver el vídeo de cómo lo realizó. Y este coche también, Low Poly, que me ha gustado bastante. Esto lo hizo ella. Vamos a ver el vídeo. Y aquí vemos el vídeo del globo, donde ha puesto una sombra diferente y donde se ve claramente perfecto el tema del bucle que hablamos. Está estupendo, compañera. A seguir así, los dos trabajando fuerte y duro. No sé si tendréis solo un ordenador porque si no puede haber peleas. Y nada, lo dicho. Quiero más trabajitos tuyos y ahora vamos a ver al de tu hermano. Aquí tenemos un trabajito del hermano, de la Pokeball. No he visto un vídeo más que haya triunfado más en el canal, aunque tengo algunos con más visitas, pero este es el que más repercusión está teniendo de la Pokeball. Y también este del espacio que hemos visto anteriormente, que está increíble. Está estupendo, compañero. Te ha quedado bastante bien. Mi enhorabuena. Y ahora vamos a ver el vídeo que nos ha enviado. Aquí tenemos el vídeo de Darío, donde hizo el vídeo de Goku. Pues nada, cojetar. Es lo que hicimos. Como bien se puede hacer mil historias. Lo único que veo es que... A ver, por ponerte una pega, no quiero que te moleste. Si nos fijamos, Goku va detrás de estas montañas. Por eso, eso quiere decir que Goku tiene que ser más grande que estas montañas. No quiere decir que esté el trabajo mal. Simplemente que esto, debemos imaginar que son unas piedras y tal, más pequeñas que lo que es Goku. El simple hecho de poner a Goku delante, que es un trabajo de perspectiva, pues ya nos haría... Nuestro cerebro entendería que Goku es más grande... Más pequeño, perdón, que las montañas que están detrás. Por lo demás, compañero, está muy, muy bien. Has conseguido toda la esencia del vídeo. Mi enhorabuena. Y quiero más trabajo de vosotros dos. Y si, ya os digo, si tenéis un solo ordenador, que no lo sé, espero que no, no os peleéis por él. Y que Blender hay Blender para todos. Alberto Moraga nos envía este especial del coche. El coche low poly. Ha quedado muy bien. Le ha dado un pequeño toque. Veo que tiene algunas modificaciones. Así que, bueno, no tengo más nada que decir que esto está estupendo. Le ha dado aquí la iluminación. Vemos esto que... Perdón, vemos aquí que es la versión de Cycles. Y tenemos también por aquí la versión en Eevee. Y, bueno, la de Eevee. Última me gustaría hacer un especial de cómo darle el acabado final a Eevee para que se parezca lo más parecido a Cycles. Y que podáis, digamos, renderizar rápidamente vuestros trabajos con un acabado lo más parecido a Cycles. Y, básicamente, al vuelo. Ya que, bueno, un trabajo renderizado en Cycles... Cycles, perdón, a máxima... Bueno, una calidad decente, buena. Y un trabajo renderizado en Eevee con una calidad muy buena, en Eevee es infinitamente más rápido. La peca, bueno, es que Eevee necesita un poquito más de computadora a la hora de renderizarlo. Y Cycles, pues, va un poquito más lento. Y si tu computadora es más lenta, pues va más lento, pero normalmente siempre va. Vamos a ver más trabajito del compañero. Hizo esta locura de globo volador donde totalmente es diferente a lo que hicimos. La idea del globo, por supuesto que sí lo es. Por lo demás, hizo otra cosita por aquí diferente. pero esa es la idea, que hagáis cositas diferentes. Bueno, la animación, por poner alguna peguilla, bueno, pues, estaría bien que las nubes no llegaran a pararse, que continuaran y hacer un poco el movimiento del globo más lento. Por lo demás, nada, compañero, a seguir aprendiendo y a seguir demostrando todas estas cositas que tenéis por ahí. También hizo esta creación del eclipse que vimos también en el tutorial en 3D del espacio. Y, bueno, esto está estupendo. Le metería, ya os digo, como hemos estado hablando antes, en el tema de Eevee, un efecto más al sol, por ejemplo, un bloom, le metería un bloom y que cuando llegara al punto que lo tapa la tierra, subiera un poco el nivel de brillo de fuerza de luz del sol y con el bloom quedaría estupendo. Ya os digo, voy a apuntarme para hacer un tutorial de cómo conseguir unos acabados mejores en cycles, perdón, en Eevee, que seguro que os va a gustar. Y, por último, este sobre físicas que nos envía Alberto Moraga está basado en el tutorial especial 2000 suscriptores que, por cierto, ya somos 3000. Esto es increíble cómo ha subido tan rápido. Estoy súper contento con vosotros y el ánimo que dais a la hora de hacer estos trabajos. Bien, pues hizo este sobre físicas que creo que no hemos tenido ninguno, no habéis enviado ninguno sobre físicas y, bueno, quedó estupendo la idea del... la has captado al vuelo y ha quedado una maravilla. Bien, pues este ha sido el especial Trabajos de los Creadores o Creadores o como queráis llamarlo, no sé qué título le pondré. Estoy muy orgulloso de todas estas cositas que me enviáis, estoy muy orgulloso de ver cómo con mi granito de arena hay gente que veo que me escribe y que me decía bueno, pues no tenía ni idea de cómo de cómo meterle mano en el programa y ahora gracias a estos pasitos ya estoy haciendo cositas. Bueno, como algunos me dicen bueno, pues yo hacía esto de esta manera ahora lo hago ahora es más fácil y lo que más leo y ya digo me da mucha ilusión leer es que me decís mucho que se entiende bastante bien los tutoriales que lo explico bien algunas veces o pido perdón porque me enreo bastante pero bueno intento hacerlo lo mejor que puedo pues nada compañero si si eres un creador y aún no me estás siguiendo le animo a que me le dé al me gusta al canal a que le deis sobre todo a me gusta a este vídeo y a todos los que veáis por ahí y lo más importante que lo compartáis para que todos sigamos aprendiendo y esto llegue a lo máximo número de personas y que veamos más trabajitos de vosotros pues nada no me enreo más que me enreo más que una persiana que la pata de un romano y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos y hasta la próxima chao un abrazo a todos un abrazo a todos y hasta la próxima